Personalmente me decía a través de las redes sociales, así que la vamos a saludar y la verdad que es gran trabajo. Si pueden encontrarla a través de las redes sociales, hacen una foto simple. La verdad que, es como decimos, nosotros somos personas que se anónimos muchas veces, solamente los grandes periodistas o reporteros o los que tienen la posibilidad de trabajar en un medio grande son los más conocidos.